DAFLOWER Pura, plena, seria Buenas mi gente, bienvenido al programa ¿Qué tu quieres? DAFLOWER ¿Qué sopa? Ey cálmate Lo que pasa es que el flower se me explotó Y la plancha se me fue a la mismísima Pero no importa, quien ha dicho que las divas no pueden imponer una nueva moda Si o no? Ni un feo, ni un feo Oye, a continuación yo quiero mandar unos saludos Adivina a quien A Nelvis Raka Tabita Alegre de Arraihan De parte de la unica que Pisa el hueso Ese es lo malo tuyo, a ti no te interesa A donde va el polvo, acuérdate que el polvo Es la similitud de la ascendencia Territorial Yo quiero mandar un saludo a quien Como era que se llama el peladito este que me dijeron que le saludaran A Eliflow Gracias por el saludo que me patrocinaste Allá, viste Ey cálmate Loco Mira yo tengo que decir algo a todos los manes El hecho de que tu me veas aquí espectacular con todos estos selfies Y no quiere decir que yo Ni que tu me vas a estar escribiendo por Twitter Ni que dame tu Whatsapp Yo mi Whatsapp no se los voy a cualquiera Porque yo no se que tipo de man me esta hablando a mi Porque a mi los manes que me gustan Son los manes que tienen estilo así Mapa conceptual en su cuerpo Que una información lleve a otra Esos son los manes que estan picando loco Esos son los manes que son Pero yo traigo un modelo Un modelo De nuevo Chorrillo De nuevo Chorrillo El pelado GS Cartel Así que este es mi modelo Oye a mi me gusta tu Cus Cus Blow Oye a mi me gusta tu Cus Cus Blow Oye a mi me gusta tu Cus Cus Blow Mira mami Mira mami Yo te quiero que te una serenata Me traes tu una serenata Y aquí sabe Uuuu Mira eso Solo manes que eso Mira mami Cha Cha yo soy el de Twitter Te manda tu guapa Yo te traigo una serenata seria Para conquistarte Vívela No 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 Pa eh Que sopa Oye esa serenata Con tu plana Este mate quiere decir que le vas a ti con mi plana No te loco No te loco No te loco No te loco Como que tu vas a hacer bailar y que que Ey 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 Espérate Este es la bulla y vamos a bailar Aquí es más tu mágico El que mejor baila me quedo Mira tu serenata El que mejor me quedo El que mejor me quedo Mira tu como así Mira tu quieres levantarte la vial con mi plena El que mejor baile El que mejor baile El que mejor baile bueno El que mejor baile El que mejor baile ¿Salsa? Según tu yo era un maleante Y nunca te iba a fijar en mi Pero tu piste para arriba y te caigo salito sin la Prueba la plena Prueba la plena Prueba mi plena Prueba mi plena Prueba mi plena Si no juzgues a un libro Por su portada Si disparas al aire te puede caer la bala Mi profesional yo no ando en cosas raras Echame la mirada Que te quiero ver la cara Si no juzgues a un libro Si no juzgues a un libro Si no juzgues a un libro ¡Ey! 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 ¡Ey!